Vamos entonces con uno de estos videos, más que todo reactivos, reactivos, esa es la palabra, un video reactivo. Anduve viendo un poco el desenlace de lo que ha sido las dos o tres, dos o tres, casi cuatro semanas subsiguientes a las elecciones generales del Perú, del 11 de abril del 2021, donde se metieron dos candidatos, ¿ok? Ahora bien, dos partidos políticos, si se quiere. El problema es el siguiente, que veo un país que ha sido tomado de rehén, ¿ok? Tomado de rehén por dos partidos políticos que no tienen apoyo popular, que no tienen ningún tipo de arraigo en el pueblo, que no representan los intereses del pueblo y que más bien, por sobre todas las cosas, representan el rechazo del pueblo, ¿ok? Y cuando digo el pueblo me refiero a todo el Perú, ¿no? No me refiero al Perú profundo, me refiero a todo el Perú, al Perú profundo, a la clase media, a los pitucos, a los aristócratas, ¿no? Que es todo, 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 ¿ok? Costa, sierra, selva, ayanincas, xipivos, aymaras, quechuas, todas las comunidades, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Yo soy una persona de ventas, ¿ok? Cuando busco un producto, generalmente, ya sé lo que estoy buscando, ¿ok? Generalmente yo sé lo que estoy buscando. Es muy difícil que compre algo que no me cierra, loco. Si algo no me cierra, no me cierra. No lo voy a comprar, ¿ok? Espero hasta el día siguiente, voy a otra tienda comercial, porque no, no me cierra, loco. No, no. Si algo no me cierra, no me cierra. Menos cuando se trata de ropa. La ropa, para mí es algo que me tiene que cerrar. Vean ustedes, uso la misma ropa todos los... iba a decir una mala palabra. De mi vida, ¿ok? Porque no me cierra así nomás. Cualquier cosa que veo no me cierra. Y se le está obligando al Perú, se le está poniendo una pistola en la sien, loco. Tienes que votar, tienes que votar. No, loco, no, gracias. No tengo que votar. No tengo... Sí, puedo votar, pero puedo votar a mi manera. Te están obligando, loco. Te están obligando a tomar una decisión. Por uno de los dos candidatos que tú rechazas, que tú rechazas desde la bilis, desde el páncreas. Veo que la gente que no va a votar por el fujimonismo, directamente los rechaza con un odio, un odio... Un odio que sale del hígado, loco. Del hígado, del hígado. Y si se mete Keiko y te termina gobernando, ¿cómo vas a vivir en el Perú, loco? ¿Cómo vas a vivir en un país, loco, donde te están imponiendo un candidato que no tiene representación? ¿Cuánto logró este Keiko Fujimori? ¿Cuánto logró? ¿Qué logró? ¿13? ¿13.5? ¿14%? No tiene representación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. Pasa lo siguiente. Estos dos candidatos no son sonsos, ¿ok? No son sonsos. Cuando tú llegas a una final, no es porque seas idiota, precisamente. Es porque algo tienes, ¿ok? Independientemente de que no tengan representatividad. Llegaron, ¿ok? Ahora bien, la más hábil acá está siendo la señora Keiko Fujimori, ¿ok? Es la más hábil de los dos. ¿Por qué? Porque está capitalizando, por supuesto, la incapacidad y la precariedad académica e intelectual de este señor. Y además del equipo que lo acompaña, ¿ok? Independientemente de las barbaridades de este señor Serrón, son pensamientos muy precarios, ¿ok? Pero, ¿cómo lo está capitalizando? De la siguiente manera. ¿Qué es lo que sucede? Está tomando la parte romántica, ¿ok? La parte romántica. Cuando se meten dos candidatos y te están imponiendo una segunda vuelta, quiere decir que estos dos candidatos están buscando la legitimación. La legitimación. La legitimación. Escuchen lo que les estoy diciendo. La legitimación. Hay un inconsciente colectivo que busca, que busca, ¿ok? Es decir, estos dos partidos políticos buscan que el inconsciente colectivo del electorado legitimice, ¿ok? Su calificación para una segunda vuelta. Ahora bien, una vez llegada esa segunda vuelta, que ya está llegando en cualquier momento, ya a menos de un mes, se dan las elecciones finales, para presidente. Todo lo que ha acontecido antes de las elecciones y de manera subsiguiente a las elecciones, termina siendo oficializado. Y cuando algo es oficializado, yo te puedo retirar la pistola de la cien. Ya no necesito colocártela. Porque tengo un documento que acredita que mi llegada al poder es legítima. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Se le está amenazando a un pueblo que no está en guerra. Porque yo entendería, si el Perú estuviera en guerra, te pueden amenazar. Se te puede decir, tienes que ir a la guerra, porque estamos en guerra. Pero el Perú no está en guerra. Y yo entiendo mucho de esas cosas, ¿ok? El Perú no está en guerra. Al no estar en guerra, y al ser un país democrático, está en toda su capacidad de decir, no, gracias, no, gracias, loco, no, no. No me vas a obligar a votar. No me vas a... Yo puedo ir a votar, pero puedo decir, no, no quiero. O decir ahora, no, loco, o convocar a nuevas elecciones. Tú no me representas. Tú no me representas. Yo no quiero que tú me representes ahí, porque yo no te veo a ti como un líder de este país, o como una lideresa de este país. No me representas. No me representas. Rechazo tu participación. La rechazo, como la rechacé en primera vuelta. Yo rechacé tu participación en primera vuelta. No te quiero en segunda vuelta. No te quiero como presidente. No te quiero como presidenta. Punto. No quiero lo que tú ofreces para mi país. No lo quiero. Entonces, este es el momento. El Perú no tiene mucho tiempo. Tiene que gozar menos de cuatro semanas para tomar una decisión. Ahora bien, en este momento, tienen la pistola en la cien. La tienen en la cien. Tienen la pistola en la cien. En la cien. Al Perú se le está obligando a elegir entre el menos malo, pero es que eso no tendría que ser una elección. Uno cuando va a votar, va a votar por el candidato. Uno siente, Dios mío, esta persona va a sacar adelante al país. Esta persona tiene una visión para el país. Esta persona representa lo que yo busco para mi país. Pero si no tienes a esos dos candidatos, si no los tienes, te están imponiendo. Te están imponiendo a través de la oficialización, de la legitimación de dos candidatos. Que según el Jurado Nacional de Elecciones, son legítimos por haber llegado primero y segundo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que claro, no se les ha impuesto una cuota. Yo soy una persona de ventas. En ventas, no podemos trabajar sin cuotas, créanmelo. Es imposible. Además que seas un súper, 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 súper vendedor, súper organizado. Que no necesites que te pongan cuotas o cosas por el estilo. Pero en ventas, no se trabaja sin cuotas. Siempre tienes cuotas de acuerdo a tus capacidades, por supuesto. Ahora bien, yo no sé de cuánto tendría que ser la cuota. Pero tendría que ser más o menos de un 27, 28, 30, 30, hasta no sé si 35%. Pero tendría que ser una cuota de unos 30, 32, 33% para llegar a la presidencia. Esta gente, ¿qué cosa? Uno tuvo 19 y el otro 13.5. No representan. El problema ahora es esta amenaza. Una amenaza contundente, ¿ok? Aparte, es una amenaza... Es una amenaza artera, ¿ok? Porque se arrastra. Es una amenaza que se arrastra y toca la fibra del peruano. Y le dice, si no votas, no solamente te conviertes en un delincuente, sino que además te voy a cobrar. Vas a pagar una multa. Pero no solamente es artera, ¿ok? Por la actitud que tiene, por las intenciones que tiene, sino por la resonancia que busca. No solamente busca un voto falso, porque si tú no estás con ninguno de los dos y tienes que elegir a uno de los dos, quiere decir que está buscando un voto fraudulento. Porque si no es deseo tuyo votar por uno de los dos candidatos, el voto que vas a ejercer es fraudulento. Es fraude porque estás atentando contra tu inherencia, contra tu inmanencia personal, contra el dasa impersonal de tu vida. Tú estás yendo a las urnas a votar por alguien que no te represente y por quien no quieres votar. Es decir, se te está ejerciendo a ti, en tu unicidad de persona. A ti se te está ejerciendo un golpe militar. El jurado nacional de elección te está obligando, te está obligando a que votes por un candidato que tú no quieres. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Una vez llegados estos dos candidatos, es la señora Keiko Fujimori la que está ejerciendo este romanticismo con el pueblo, tratando de hacerles pensar que su llegada es legítima, de modo que los quiere volver a enamorar, confundirlos, sobre todo al pueblo, con una suerte de telenovela romántica, donde el poblador dice, el ciudadano dice, efectivamente, si llegó a segunda vuelta y está en mi pueblo y me está visitando, y se está acercando a mí, y me está dando golpecitos con la mano o con el codo, entonces es la persona que eventualmente me puede gobernar. Es una suerte de mesías, una suerte de mesías que me va a salvar, que me va a sacar de la pobreza. De esa manera se está legitimizando Keiko Fujimori. Y lo que va a hacer en las próximas tres semanas es sacarle más ventaja a Pedro Castillo, que es una locura. Su candidatura es una locura desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Es una locura completa. Es una locura completa. Yo puedo entender que, yo no hablo de izquierdas, de derechas, de neoliberalismo, de globalización, de ninguna de esas estupideces. Yo solamente tiro para adelante, ¿ok? Pero sin embargo, puede entender una izquierda moderada que busque mayor participación o integración, incluso inclusión de todas las partes integrantes de una sociedad. Eso es algo lógico, además. Pero ya la ideología que tiene esta gente es una monstruosidad. Yo sé por qué se los digo. Es una monstruosidad completa. Una monstruosidad completa. Pero en este momento hay un país que está siendo... Ha sido tomado de rehén. Ha sido un país secuestrado. Lo secuestrado por un jurado nacional de elecciones que no ha tenido la capacidad de decir esto no es... Esto, esto, esto no está bien. Esto no es lógico. Tenemos que convocar a nuevas elecciones. Por el amor de Dios, esto no es lógico. No es lógico que llevemos a la fase final a dos candidatos que no tienen ningún tipo de respaldo popular y que ahora están aprovechando este momento para legitimizar candidaturas sin ningún tipo de respaldo. No se le puede obligar a una nación a votar por un candidato que no desea, que no lo representa. Es que es casi un acto de maldad. Y aquí se nota, se nota claramente el espíritu de esta señora. Porque yo puedo entender a este señor Pedro Castillo. Está perdido. No tiene ni idea de lo que está haciendo. Está perdido. Está perdido. Está completamente perdido. Él conoce su chacrita. Él conoce el mundo de su chacrita, sus cositas. En fin. Él no entiende lo que es una nación. Él no entiende nada de estas cosas. Pero Keiko sí. Keiko sí. Y sabiendo lo que está pasando, le está sacando provecho. Y por supuesto la bancada que le acompaña, que son esa gente asquerosa, que quiere llegar otra vez al poder. Le están salivando el poder. Lo están salivando. Lo están salivando a costas de un país que tiene una pistola colocada en la sien. A los que se le está obligando a votar por uno de los dos candidatos. Candidatos que no los representan. Que no los representan. Que no los representan. Que no los representan. No gracias. Gracias, pero no gracias. Eso es lo que tiene que decir el país. Gracias, pero no gracias. No me representas, loco. No me representas, loca. Así de simple. No me representas. Pues tiene que haber, tiene que haber gente que salga y que de una vez diga, no, 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 de manera pacífica. No, no queremos, no queremos. Te vas a tu casa, loca. Te vas a tu casa, loco. No nos representas. No nos representas. No nos representas. No te queremos ver ahí. Porque no nos representas. Gracias, pero no gracias. Así de simple. Yo soy Miguel. Ya regreso con otro video. Chau, chau.